hola buenos días desde chile hernán cisternas para ana maría mayor y su proyecto leyendo poesía en casa diego maqueira me hizo sentir como un pequeño gusano o tal vez como una miserable pupa nacida en un tronco trozado a media mañana por haber pasado inviernos enteros desgajando la vida sin sentido y del árbol sólo mezcla y corcho quedaron de tal eremita gigante quisiera ser más cotidiano desde papel higiénico detergente café marroquí o simplemente asado una mañana solitaria de húmedo frío escalfado de húmedo frío agobiando y calando mis piernas carentes de color y de poco paso de sangre por sus arterias quisiera ser más cotidiano desde papel higiénico detergente café marroquí o simplemente asado yacen aquí postrado los papeles dibujando poesías líricas cartesianas láricas de telier y sus trenes de pequeños pueblos con olor a campo quisiera ser más cotidiano desde papel higiénico detergente café marroquí o simplemente asado gracias por todo